Buenos días, que la gracia y paz de Cristo Jesús sea con todos nosotros. Amén. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Proverbio 3, 27 Estás unidos al Señor por los lazos más fuertes y la manifestación del amor de nuestro Padre. Debería despertar el afecto más filial y la gratitud más ardiente. Las leyes de Dios se fundan en una inmutable rectitud y han sido conformadas para promover la felicidad de los que las obedecen. En la lección de la fe que Cristo enseñó en el monte, se revelan los principios de la verdadera religión. La religión conduce al hombre a una relación personal con Dios. Pero no exclusivamente con Él, porque los principios del cielo han de vivirse de manera que puedan ayudar y bendecir a la humanidad. Un verdadero Hijo de Dios lo amará con todo su corazón y amará a su prójimo como a sí mismo. Se interesará en sus semejantes. La verdadera religión es el resultado de la obra de la gracia en el corazón, que hace de la vida fría en forma de buenas obras, como lo hace una fuente alimentada de corrientes vivas. Amén. Que tengamos un bendecido comienzo de semana. Amén. Que la gracia, paz de Cristo sea con todos nosotros. Por favor, no olvides de compartir. Amén. Gracias a los hermanos de la iglesia de las Malvinas Argentina. Amén. Aguardo a ustedes a mañana para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.